saludos a todos soy kainer ramírez de estación biológica del sota hoy quiero darles una explicación general de qué es el sota y qué es lo que hacemos hotel y estación biológica del sota es un área de 800 hectáreas en conservación donde 600 son bosque primario además de lagunas y humedales en total esta área absorbe un promedio de 8.000 toneladas de dióxido de carbono al año también contamos con una amplia variedad de especies de animales que encuentran condiciones óptimas para su reproducción así como una gran variedad de árboles y plantas tropicales albergamos muchísima vida nuestra misión es hacer que las personas vivan una experiencia completa por eso contamos con instalaciones para disfrutar de hospedaje en medio del bosque comidas caminatas diurnas y nocturnas viajes en bote o en kayak en nuestras lagunas también contamos con aulas para conferencias e investigaciones y un salón para eventos recientemente iniciamos una serie web donde mostramos las diferentes actividades del sota senderismo fotografía avistamiento de fauna investigaciones biológicas y muchas aventuras junto a invitados especiales que nos comparten información relevante sobre los bosques y su importancia el sota y planeta sota son proyectos comprometidos con la conservación y la conciencia ambiental de costa rica y del mundo nos vemos en el sota el Insус y el do 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 Gracias.